Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en esta calle que se llama Insurgentes, casi esquina con Hernández Macías para atender nuevamente una queja ciudadana. El día de hoy lo que nos atiende aquí es que la ciudadanía, como pueden ver, bueno, están realizando algunas obras de instalación de fibra óptica en este lugar. Sin embargo, la ciudadanía ya notó que desapercibidamente o pareciera que por debajo del agua se empezó a colocar también una doquín más en las banquetas. Es decir, se empezaron a enlanchar las banquetas, por lo menos ya de este tramo de la calle de Insurgentes, en el tramo de Hernández Macías, con quebrada o volanteros. En este tramo de esta calle ya se enlancharon las banquetas, una doquín más, y obviamente ya empezó a causar las molestias a los automovilistas, incluso algunos habitantes de esta calle que notan que el tráfico se vuelve más frecuente, que el ruido aumenta. Entonces, ahí está el llamado a las autoridades para que respondan ante esta situación que sin dar aviso previo decidieron aumentar el ancho de una de estas dos banquetas. Como pueden ver, pareciera que están realizando únicamente los trabajos de instalación de fibra óptica. Sin embargo, cuando ya se repara o se vuelven a colocar el piso de esta zona, se coloca una doquín más y pareciera que nadie se dio cuenta y que las banquetas ya estaban así. Pero como pueden ver, de aquel lado se nota claramente cómo está aumentada una doquín más y obviamente esto genera un poco más de caos vial en los automóviles. Entonces, esta situación se está dando sin tener ya un plan de movilidad para el municipio, una demanda que se ha hecho ya permanente por parte de la ciudadanía y esperemos que la autoridad dé respuesta a esta situación y den una explicación de por qué se están tomando este tipo de decisiones sin tomar en cuenta a la ciudadanía o sin tomar en cuenta a quienes diario transitan por estas calles. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.